Hola, mi nombre es Lady Robles, Mireia Valero, nosotras somos integrantes de la colectiva, un grupo de mujeres artistas de la ciudad de Bucaramanga, que venimos trabajando aproximadamente tres años en todo lo que tiene que ver intervención artística y el campo del arte en sí, sobre temas que involucran el género, a la mujer y todo el universo de lo femenino. Nos encontramos hoy en el Centro Colomboamericano para traerles un poco de lo que fue el proyecto ganador de la beca en la convocatoria de estímulos en Bucaramanga Creen Tu Talento 2019, para compartir con ustedes un poco de lo que fue el Museo de lo Cotidiano, un proyecto creado por mujeres para mujeres. El proyecto creció prácticamente a partir de la beca de creación enfocada a la comuna Unidos, entonces nuestro proyecto está diseñado para las mujeres de los barrios El Rosal, La Juventud y Colorados. Bueno, contarles primero que hicimos un acercamiento con los líderes de la comunidad, la idea era enamorarlos del proyecto y poder tener la convocatoria de las mujeres de cada barrio, esperábamos una respuesta de 15 mujeres por cada barrio, Barrio Colorados, Rosal y La Juventud. La convocatoria estuvo muy buena, se hicieron tres talleres, el primer taller hablaba sobre el autocuidado y resignificación del cuerpo, el segundo taller hablaba sobre las labores domésticas y el tercer taller hablaba sobre la memoria del barrio, entonces estos temas eran para sensibilizarlas y también como para apropiarlas de su territorio como cuerpo y su territorio como espacio. Importante aquí, se les habló de buscar un objeto, que la intención era intervenir un objeto y a la par enseñarle tres técnicas, la técnica del dibujo, el bordado y el collage. Con estas tres técnicas intervinieron cada una de las señoras su objeto y pues hoy aquí estamos mostrando el resultado final, hicimos ya una socialización en los barrios El Rosal en Colorado y en el barrio La Juventud, junto con las señoras, ellas pues son las artistas creadoras que hoy nos van a acompañar en el Centro Colombo Americano, están todos muy invitados para que vengan y vean sus creaciones y pues compartamos todos un poco de nuestro proyecto Museo de la Cotidiana. Gracias. Gracias.